Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos sean. Mi nombre es Elena Silva. Hace ya tiempo que conozco Herbalife. Yo soy originaria de una comunidad que se llama Noria de Ángeles Zacatecas. Ahí nací, ahí crecí, bueno, crecí ahí. De ahí son mis padres, ¿verdad? Mis padres son unos padres muy trabajadores. Y yo le doy gracias a Dios por tenerlos conmigo siempre todos los días. Algo de que de Monclova, desde Monclova, Coahuila, qué padre. Tengo dos padres y le agradezco a Dios. Y sé que si tú estás aquí y aún tienes a tus padres, sabes lo que eso significa. Pero si no sabes que hay un compromiso más grande con ellos, porque te ven desde donde? Desde el cielo, ¿verdad? Y el día de hoy yo quiero compartir que yo tengo a mis padres todavía y gracias a ellos, pues he tenido muchísimos, bueno, lo que son los valores, ¿verdad? Que me han ayudado a salir adelante siempre. Amo a mis padres, los respeto, los honro siempre. Y sé que ellos me han enseñado lo mejor de mi vida para poder salir adelante. Más sin embargo, ¿qué creen? Yo decido a la edad de 16 años. Este, de, de, bueno, no decido. Yo no sé qué estaría pensando. Si alguien me entiende por ahí. Me le cambies a la presentación. Este, mi vida en matrimonio desde los 16 años de edad. La verdad, éramos muy chicos. Mi esposo y yo, Rodrigo, él es un hombre maravilloso. Nada más que en ese entonces no lo sabíamos que él tenía una mujer extraordinaria y yo también un hombre extraordinario y maravilloso. Más sin embargo, fuimos aprendiendo con el tiempo porque éramos muy ignorantes a la responsabilidad. Realmente, nosotros teníamos una mentalidad de pobreza extrema en la mente. Empezamos con muchos menoseros. Un día escuchaba a Doris Cruz que nos decía que hay gente que empieza con un poquito más de ventaja y un poquito más de desventaja. Y ahí yo pude evaluar desde qué punto iniciamos nosotros. Casados desde muy jóvenes. Nace una niña al año. Teníamos, no teníamos casa propia. Vivíamos en la casa de mi suegra y luego vivíamos en una casa donde no era de nosotros y no pagábamos renta. Prácticamente era prestada porque no podíamos pagar la renta. Más sin embargo, hay cosas que nuestra vida tienes. Bueno, yo sentí que teníamos que vivir para poder encontrar una maravillosa oportunidad. Cuando yo conozco a mi esposo, pues decidimos ya de tiempo a juntarnos y vivir en unión libre. Nos casamos por la iglesia, perdón, por el civil. Y eso pues para mí era que ya tenía yo que estar en matrimonio. La verdad, sin embargo, cuando ya vivíamos juntos, descubrí el verdadero yo de él. No sé si a alguien le pasó. Que cuando ya estás junto o ya vives junto con la persona, él era una persona celoso, posesivo, machista, ofensivo. Y cuando yo escucho de sus palabras, que estaba muy dañado, la verdad, yo creí que yo le debía algo a Dios. Que yo estaba con un castigo por ahí, pero no sabía. Era todo como, sí, como les digo, como algo de ignorancia, ¿verdad? Pero, más sin embargo, me le cambies, por favor, cuando Herbalay llega a mi vida. Conozco Herbalay en una charla casera. Yo tenía muy malos hábitos, problemas de salud y en mi familia. O sea, no tenía metas, no tenía sueños. No tenía muchas cosas que hacer. De verdad, me casé. Creí que tenía solo que lavar ropa, que lavar trastes, recoger la casa. Pero sí vendía por ahí quichurritos, paletas, dulces. Y bueno, cuando yo escucho en la primer charla de Herbalay, me hablan de la concientización. Y bueno, gracias a Dios, en ese entonces, mi esposo tuvo que partir y emigrar a los Estados Unidos, porque no nos completaba con lo que teníamos. Y cuando me muestran la oportunidad, yo tomo la decisión de inscribirme. ¿Me le cambies, por favor? Y la verdad, cuando escuché hablar sobre la concientización, los testimonios, aquí lo específico, fui escéptica. Pero lo que sí cambió totalmente mi forma de pensar y mi forma de ver lo que me explicaron fue esas tomas de producto que me me dieron. La verdad, compré mi membresía, pero fue porque me convenció más. Yo iba con mal de orín, con mal humor. Yo creo que iba hasta cruda. Me dolían los huesos. Tenía problemas de pesadez en el cerebro. Y cuando yo escucho, escucho hablar sobre lo que es la concientización y tomo esos productos, empecé a hacer muchas preguntas. Y pregunté y me dijeron, tú pregunta, porque no hay preguntas tontas. Es más tonto el que no pregunta. Yo preguntaba si cuánto tiempo tenía que tomarme el producto, porque ya cuando me lo tomé, yo dije, no, pues si lo quiero, ¿verdad? Y compro el producto. Y les digo cuánto tiempo me lo tengo que tomar. Y uno de nuestros patrocinadores, el señor Arturo Salas, me contestaba muy sabiamente. Me dice, el tiempo que quieras sentirte bien. Porque no sé si nos ha pasado que muchas veces la gente piensa que por primera vez, que sí, que el producto es un tratamiento. Yo así pensaba. Yo no entendí muy bien. Solo sabía que me había sentido bien. Mi mente dijo, esto cura, ¿verdad? Pero pues no es así. Nos explican que el producto es nutrición. Y la verdad, este, cuando le digo que, que por cuánto tiempo, pues yo dije, yo, mi mente luego, luego pensó que toda la vida. Y le dije, ¿qué tengo que dejar de comer? Porque como yo tenía malos hábitos, yo comía carne de puerco, yo fumaba, yo tomaba alcohol. Entonces yo decía, es que si tengo que dejar de tomar eso o de comer eso, este, pues como que no me conviene, ¿verdad? Tomarme el producto. Entonces me dijo, muy sabiamente me dijo, tú no tienes que dejar de comer nada ni dejar de tomar nada. Tú solamente le vas a hacer caso a tu cuerpo cuando ya no quiera comer algo, ya no se lo des. Cuando ya no quiera beber algo, ya no se lo des. Y fueron respuestas para mí que no me pusieron condiciones para tomarme la nutrición. Y de verdad, yo tomo, tomo la oportunidad sin conocer Herbalife. Fue la primera vez que escuché Herbalife. Compró la membresía, compró los productos para mí y también yo pregunté si para mi hija yo los podía adquirir porque ella siempre estaba enferma de asma, bronquitis, de bronquios, tos. Pero pues si están de acuerdo, si yo fumaba delante de ella, pues yo le estaba enfermando. No sé si la lógica está ahí. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que es la nutrición en mi pueblo, tomo esa oportunidad y yo era buena para vender productos por catálogo. Cuando me dicen que yo podía vender el producto y ofrecerlo por catálogo, dije maravilloso. O sea, así sí puedo hacerlo. Y cuando compro la membresía, esa noche yo me fui a la casa, yo presentía que era algo bonito, yo presentía que era algo maravilloso. Y cuando hablo los libros de Mark Hughes, de Jim Rohn, que empiezo a leer, todas esas frases a mí me llenaron de motivación, me inspiraron, me dieron una esperanza, un cambio en mi vida. Porque la verdad, yo creía que yo ya iba a vivir así. Yo creí que yo, si me dolía una muela o me dolían los huesos, era porque ya tenía una hija y que eso era normal. Entonces, pero sí, sí fue algo que a mí totalmente me cambió la vida en esa charla casera. ¿Me le cambias, por favor? Y bueno, ellos son los que me hicieron creer que podía. ¿Por qué me hicieron creer que podía? Porque en realidad mi mente, mi capacidad, yo creí que no era suficiente para poder hacer algo o ser alguien en la vida. Cuando a mí me dice doña Chuy, mi hija, si tú firmas este contrato, tú puedes ganar lo que yo estoy ganando. Porque yo no tengo ni segundo, apenas tengo segundo de primaria y yo desea ser a real. Y me dice don Arturo, si tú firmas esta membresía, tú te vas a ser empresaria en más de 85 países. ¿Me acuerdo qué me dijo? Y yo así como que, o sea, yo me quedaba, me decían cosas que jamás yo había escuchado en mi vida. Y ellos me dijeron que yo tenía, o sea, que yo tenía porte de líder, que yo tenía, o sea, me vendieron una idea totalmente diferente a la que yo tenía de mí. Y yo agradezco tanto a Dios esa vez que llegaron a dar la plática a la casa de mi tía, a esa charla. Y me hablaron sobre todo eso, me dejaron claro. Yo creo que la plática duró de las 12 del día a las 6 de la tarde. Ellos tenían que irse a León porque, bueno, a Purísima, no sé. Y eso, pues para mí se volvió mucha duda, hice muchas preguntas bien ilógicas por mi ignorancia, porque yo decía, y si yo entro a trabajar aquí o a vender esto, me dan seguro social. Y me decían, si no vas a ocupar, vas a ser bien saludable, vas a entender un día que esto te puede llevar a la jubilación incluso sana, saludable. Puedes tener una vejez digna y clas, eso que me dijo que puedo tener una vejez digna, de verdad, en vez de ofenderme, me ayudó a pensar en mi futuro. Entonces, pues yo, de verdad, mis patrocinadores, agradezco a ellos que me dieron totalmente una expectativa diferente de mí a la que yo tenía, ¿verdad? Y gracias a eso, pues yo vi toda la oportunidad o lo que tenía yo que sacar de mí. Me ayudaron ellos a sacar esa parte de mí que yo podía, porque yo no saludaba, ni siquiera decía buenos días, ni siquiera era tan sociable. La verdad, yo hacía, en el pueblo hacía cosas, pero yo era como seria, como que me daba pena hacer las cosas. Entonces, pues sí, hay gente que va a llegar y te va a hablar de lo grande que es tu poder, de lo que puedes hacer contigo, con tu vida, con tu talento, que te va a ayudar a sacar de ti y hacer las cosas, ¿verdad? Y agradezco muchísimo en esa ocasión. Me dieron a probar el producto, me hablaron de la membresía, hablaron de todos los productos, hablaron de los testimonios, un trabajo que, la verdad, doy gracias a Dios porque de 40, 50 personas que estaban ahí, fue la única que me quedé. También, no prejuzguen chicos, porque cuando fueron a dar la plática, me dice incluso mi prima, la hija de la persona, de mi tía con la que se fue a dar la plática, me dice, yo venía a inscribir a mi mamá, venía a inscribir a mi hermana, venía a inscribir a mi tía, no sé quién, pero jamás pensé en ti. Jamás pensé que tú fueras a tomar la oportunidad para ser parte de Herbalife. Dice, ni por la mente me pasabas. Entonces, pues, gracias a esa plática, gracias a que fui casi obligatoriamente para que mi tía no se enojara porque no habíamos ido, estoy aquí en Herbalife, ¿verdad? Y por tomar la decisión. Me le cambia su rol. Y bueno, cuando nosotros comenzamos a ver las maravillas de esta compañía, y digo nosotros porque ha sido un cambio radical, no solo para mí, sino también para mi esposo, yo siento y él y yo platicamos que Dios nos tenía preparado de esta maravillosa oportunidad porque de verdad teníamos un lema de que por Dios nacimos, pudimos, morimos, no sé por qué pensábamos de esa manera, de verdad. Creíamos que la mala suerte existía, creíamos que cosas fuera de lo normal existían, y siempre pensábamos que no nos iba bien porque pues nos tenían embrujados, que porque no estábamos salados, cosas así. Y realmente me doy cuenta en Herbalife que las cosas son bien diferentes, que la vida es bien diferente, ¿verdad? Por primera vez escuché tres pilares que cambiaron nuestras vidas, y fue salud, desarrollo personal y economía. Y nos hablaron, bueno, al menos a mí en esa plática me dijeron que Herbalife era como una carrera, que eran especializarnos en estas tres materias, y que nuestra graduación era el equipo del presidente. Y yo no entendía nada de lo que me decían, pero sabíamos que era algo muy padre, yo lo sabía que era algo muy padre, y cuando pues veo estas tres cosas, que es salud, desarrollo personal y economía, fue algo nuevo para mí. Y algo nuevo que me enamoró, que sentí que lo adopté, que empezó a ser parte de mi vida, y que en lo que yo menos creía era en la economía, en lo que yo podía ganar. No sé si les pase, pero a veces sentimos que no nos merecemos, o que esta vida es de merecer, pero ¿a quién tienes suerte? Y así yo pensaba. Entonces, pues sí pensaba de una manera que no, pues que no me beneficiaba nada. Y cuando empecé a hacer el negocio, yo decía, bueno, como lo hacía como yo podía, ¿verdad? Decía, con que yo tenga salud, con que yo no esté depresiva, con eso. O sea, y te das cuenta que lo que dices al universo, pues llega, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer la actividad porque me gustaba, porque me sacó de depresión, porque empecé a ver que había un por qué, un para qué, que yo podía ser diferente. Pero sí bloqueaba esa parte de la economía. Entonces, ¿por qué? No sé, o sea, son complejos que traemos desde siempre. A veces dice, bueno, lo que pasa que en mi familia era muy marcado de que si no estudias, no eres nadie. Si tú no estudias, no vas a vivir bien. Si tú no estudias, no tienes una buena economía. Entonces, a mí eso me estaba así como que taladrando. Y cuando oigo eso de que Arbala hizo una carrera, dije, aquí, aquí es mi momento. Pero la economía yo no la miraba porque como que sentía que no la merecía, ¿verdad? ¿Me le cambias, por favor? Y bueno, cuánta gente no está así, ¿verdad? Ya a mí me daba mucho miedo, mucho miedo hacer la actividad. Y yo decía, es que yo no sé hablar, es que, me decía mi patrocinador, Arturo Salas, es que, nena, no sea egoísta. O sea, allá afuera mucha gente está como usted estaba. El producto le está funcionando y se está ganando un dinerito porque no le muestra la oportunidad a las personas. Y eso me caló porque yo decía, sí, es cierto, yo siempre he dicho que yo soy buena gente, yo me considero buena gente. Yo cuando me dijo egoísta me sentí mal y dije, pero tiene toda la razón. O sea, sí, sí, esto de esta manera. Si a mí siempre me han nacido a ayudar y yo no sabía cómo y no tenía el cómo, Arbala y me ayudó a verlo. Y empecé a recomendar el producto. Sí, fue por catálogo, pero luego me enseñaron a, empecé a llevar lo que es, este, venían a Zacatecas. Bueno, iban a Zacatecas cada mes, cada 15 días. Nos compartían algo sobre cómo hacer el negocio, ¿verdad? Este, a partir de ese momento nunca me negué a una capacitación. Nosotros no nos capacitamos en un sistema, sino que nosotros empezamos a hacer nuestro sistema con lo que nos explicaban, con lo que nos decían. Y me le cambies, por favor, miren, yo soy orgullosamente Arbala, pero todo parte de aquí. Aquí comenzamos, tuvimos los cimientos. Me dijeron que me apoyarían y creí que ellos harían el trabajo por mí. ¿Qué creen? Me empiezan a capacitarnos, empiezo a juntar gente, empezamos a lograr un pequeño equipo. Ese es el lugar donde empecé a hacer yo mis primeras charlas, ahí donde está la cortilita azul, donde puse mi primer club de nutrición. Ese club de nutrición era la penúltima casa de mi rancho. Estaba retirado del centro de toda la gente y aún así, a mí, como me hicieron creer que podía, acuérdense, que así me pusieron un cerro. Yo iba a vender, yo iba a tener gente. Me ayudaron mucho a tener seguridad, que era algo que a mí me faltaba. Cuando yo empiezo a escuchar las capacitaciones, la verdad, pues empecé a hacer tan, tan, se puede decir enseñable. Miren, ahí estoy yo, soy la del arete, así de a la de con el señor. Este, ahí, yo no había cosa que no anotara. Yo me acuerdo que hablaban del pollo, de las hormonas, del puerco, de la grasa, del clenbuterol, de la... Yo era cosa que anotaba. Yo escuchaba una plática y era todo lo que yo anotaba para yo. ¿Por qué? Porque ellos solo iban un momento, iban un día a capacitarnos. Luego yo me iba a quedar, ¿verdad? O sea, entonces, ¿por qué pongo eso ahí de que dijeron que me van a... Dijeron que me apoyarían y yo creí y me quedé con la idea de que me harían el trabajo? Este, porque ya un día me dice, don Arturo, me dice, bueno, nena, pues la próxima charla que ya está programada la va a dar usted. No sé si les ha pasado, pero... Ay, sientes que tu patrocinador te está abandonando, sientes que... Si dijo que me iba a apoyar, ¿por qué me dice eso? Porque, o sea, te sientes como que te está soltando, como que te está aventando. Bueno, yo así sentí, pero ya estaba programada, estaba programada la charla. Entonces, la verdad, dije, está bien, ya no me van a apoyar, pero así como yo, como tipo enojada, ¿verdad? Este, pues tengo que hacerlo yo. Pues miren, fracasé en muchas charlas, muchas. Había veces que no vendía, de verdad. ¿Por qué? Porque yo tenía que aprender, pero nunca me di por vencida. ¿Por qué? Porque algo bien importante es la preparación. O sea, yo tenía la información, pero yo no me había desarrollado. Entonces, íbamos a dar charlas y yo llegaba a la casa y me decía, mamá, ¿cómo te fue? Yo, maravilloso, excelente. O sea, no había vendido nada, pero yo no quería que me dijera, ya no lo hagas, porque para mí esto se volvió parte de mi vida, ¿sí? Entonces, pero acuérdense que yo bloqueaba la economía, ¿sí? Y eso a mí me ayudó muchísimo a irme desarrollando. Luego un día oí a Omar Villalobos que dijo exploración del campo, pero un día dije, ya basta mucho explorar campo, porque gastaba en gasolina, me comía el producto y cosas así. Entonces, pues sí, decidí capacitarme, seguir eventos, empezamos a asistir a eventos. Para mí era totalmente algo diferente. Aparte, en un pueblo, pues ya me miraban que me bañaba, me miraban que me salía, que llevaba a muchachas conmigo a dar las capacidades, digo, las charlas. Y pues ya ven, empezaban a hablar de nosotros, pero aún así nosotros no nos detuvimos. Empezamos a irnos a eventos a Zacatecas, a Aguascalientes, y ahí empezamos a aprender. Entonces, ¿me le cambias, por favor? Empezamos a dar nuestras primeras charlas. Ah, antes de eso, algo me quedó muy claro. Ser yo mi mejor cliente fueron los cimientos que me dejaron asistir a eventos y hablar con personas de los beneficios de los productos y negocios. ¿Por qué pongo estas imágenes? Porque la verdad amo el producto. O sea, me tomo el producto todos los días. Y la verdad, el ser yo mi propio cliente me ha dado un mayor resultado, un mayor beneficio. En la actualidad tengo 38 años, voy a cumplir 39 años. Tengo una hija de 21 años. Todo el mundo nos dice que si somos hermanas. La verdad, yo me siento súper saludable, me siento con mucha energía. Cambió totalmente mi actitud. Y todos los días me doy el mejor seguimiento para tomarme el producto. Tengo prohibidísimo desayunar otra cosa que no sea mi producto prohibido. Ande donde ande, porque mi plan personal es de 365 días. Todos los días hago mi nutrición física, mi producto, mi alimentación la cuido. Escucho los audios. Un día de Mark Hughes, un día de The Gym Room. Antes de salir a mi club de nutrición, yo salgo seis y media a abrir mi club de nutrición. Normalmente el club lo atenderemos entre dos o tres personas. Tenemos horarios extendidos. Pero yo es la recomendación que les doy porque les quiero decir, yo he comentado, mi club es como de gente bien especial. ¿Por qué? Porque les encanta la preparación de cómo hacemos las malteadas, la gente se va satisfecha, tiene alguna duda. Y la verdad, hay de mis clientes que dicen, oye, he llegado a otro club y la verdad, les pedí que me podían dar de su club porque me sentí así. Dice, y no me supieron decir, no me saben explicar, me dicen, desayunen, les servimos y ya. Y la verdad, lo que yo tengo es que soy bien chacharera en el club de nutrición, ¿verdad? Entonces, pero es gracias a, yo creo que todo lo que nos estamos tomando, la preparación de los eventos y hacemos también fiestas del cliente con nuestros distribuidores. ¿Me le cambias, por favor? Las charlas caseras para nosotros. Fue una de las herramientas con las que iniciamos porque así me encuentro Herbalay. Club de nutrición, yo no sabía hacerlo. Club de nutrición, yo escuché cuando a mí me dijeron mis patrocinadores, deberías de poner un club de nutrición. Pero yo pregunté, ¿cómo es un club de nutrición? Ah, es donde preparan los productos, como dice en la etiqueta, o como te lo hemos servido, como te hemos dicho que te prepares. Y se vende a las personas ya preparado. Y así, así como me lo mencionaron, así lo empecé a hacer. O sea, no tuve una capacitación de club de nutrición física como para decir, Ah, ya, soy bien experta en preparar el té bien rico, la malteada batida. De hecho, a la fecha yo hago la malteada en licuadora. Yo no la sé hacer en chocomilera. Y yo veo que mis patrocinadores son bien expertos en hacerla en chocomilera. Pero ya lo que hice fue empezar a vender el producto así, un producto como si fuera mi club de nutrición. Hoy en día, pues, es mi herramienta más poderosa, ¿verdad? Hacemos evaluaciones y fiestas del cliente. Esas son las herramientas que nosotros manejamos. ¿Me le cambies, por favor? Las charlas caseras, pues, llevas, haces lo que hicieron conmigo. Y la verdad, pues, ya no es exploración del campo. Ya tenemos ventas, ya cerramos membresías, ya hablamos con las personas de la concientización. Y hoy en día siempre mi lema es de que voy a cambiarle la vida a las personas. Hoy no voy a vender. Hoy voy a cambiarle la vida a quien quiera hacer un estilo de vida diferente. Porque esa es nuestra misión, de encontrar a más personas que ocupan el producto. En realidad todo el mundo lo ocupa, pero no todos lo quieren. Es su momento, en cada momento siempre les hablo como de repente le agarro unas frases a Doris, ¿verdad? Yo te acepto como vengas. Si ahorita no quieres, te acepto el día que me busques. Realizado, que te falte un pie. Herbalife te va a aceptar y yo también como tú llegues. En el momento que tú consideres ser parte de una vida saludable, bienvenido. Entonces, hablamos sobre eso. ¿Me le cambias, por favor? Las charlas caseras. El club de nutrición. La verdad, el club de nutrición para mí es una terapia. Yo siempre pensé en ir al psicólogo, siempre y nunca fui. Pero siempre pensé en ir al psicólogo por lo mismo. Porque no vivía la vida que yo quería, no tenía diseñada mi vida, no sabía ni lo que quería. Entonces, eso me frustraba demasiado. Cuando tiene uno problemas de alcoholismo o adicciones, siente uno que está muy dañado. Pero pues, en realidad, que todo el mundo te daña, pero en realidad te daña. Es una verdad. Entonces, cuando yo aperturo club de nutrición, la verdad para mí fue la mejor terapia psicológica. Si traía problemas, si traía algo que me doliera un pie, una mano, la cabeza, que no había dormido. La verdad, para mí el club siempre ha sido algo donde yo he encontrado un espacio, primero para mí y después para mis clientes, ¿verdad? Y la verdad, el tener el club de nutrición es una labor tan bonita porque te ayuda a cambiar de actitud. Yo le decía a mi patrocinador, ¿cómo le hago yo para sonreír todo el tiempo? ¿Cómo le hago yo para hacer las cosas si yo no me siento bien? Porque yo no me sentía bien todavía después de un tiempo. Y me decía él, haga algo. Comience fingiendo y terminará creyéndosela. Pues, así empecé a hacerlo. A veces iba y me limpiaba las lágrimas y sonreía. Y yo decía, sí es cierto, comienzo fingiendo y termino creyéndomela. Once de la mañana y yo ya estaba sonriente, ya se me había olvidado todo. Ya había atendido clientes. Y eso es lo que yo siempre he dicho. Cuando tú tienes el deseo y las ganas de hacer las cosas, buscas el cómo. Y yo podía haber dicho, no, yo no soy para el club de nutrición, siempre estoy triste, siempre estoy deprimida o así. Pero no, a mí totalmente me ha cambiado la vida. Y la verdad, empecé a crear un propio estilo de club de nutrición. Emitimos la innovación. Nuestra especialidad son crepas, waffles, megate y chupapanzas. Bueno, detox. Es lo que más fuerte que utilizo, que menciono, que publico, que me tomo. Es muy atractivo lo que son las historias. Es como un volante. No manejo a lo mejor tanto las redes sociales por los hackers de repente que me han sucedido ahí. Entonces, pero sí me encanta que la gente vea lo que estamos haciendo al día. Tenemos el horario, por ejemplo, del sábado y el lunes. Se abre el club de nutrición de seis de la mañana, seis y media de la mañana, nueve de la noche. Tres personas lo atendemos en diferentes horarios. De martes a viernes, el club de nutrición se atiende solo de seis de la mañana a siete de la tarde. Se atiende solo dos personas. Estamos por integrar más personas al club de nutrición. Porque es un club de nutrición muy productivo que deja arriba de cinco mil puntos de volumen. Es un espacio muy pequeño, la verdad. Pero aún así, llegamos a muchas personas. ¿Por qué? Porque sabemos promover lo que es la nutrición. Hablamos a las personas de que es un lugar donde le hablamos de cómo sentirse bien. Cómo puede cambiar su energía, su vida. Y la verdad, es un club donde nos recomiendan, ¿verdad? Para bien. Porque luego a veces te recomiendan para mal. Te dicen, no, ya no vayas ahí porque no te atienden bien, no te sirven bien. Y así. Entonces, nosotros la verdad tenemos esa parte de que nos recomienden por cómo tratamos a las personas, por el servicio, las medidas correctas. Las metemos promociones, la gente encantada con las promociones, se va a satisfecha. Tenemos stock de producto para venta directa. O sea, si ahorita llega una persona y quiere un té, un aloe cerrado, se le vende precio público. Si no tiene una membresía, si tiene tiempo, le hablamos de la membresía de cliente preferente. De verdad, San Luis Potosí, no sé si hay quienes te agiten, San Luis Potosí, pero hay gente que tú le hablas de la membresía y cree que es para secarle datos nomás. Entonces, tienes que crear confianza en los clientes para que adquieran una membresía y te proporcionen sus datos. Yo creo que como en todos lados. Entonces, pero la venta cerrada totalmente aquí. ¿Por qué? Porque es stock de producto en nuestro club de nutrición, ¿verdad? Tenemos el grupo de WhatsApp, donde todos los días lo hacemos también virtual, el club de nutrición, donde empezamos como que a mostrarle a la gente que yo ya estoy en el club, que ya pueden empezar a pedir su chupapanzas, que ya pueden empezar a pedir su detox, su waffles, su malteada, sus crepas. O sea, tenemos como que una atracción en lo que es el club de nutrición en las preparaciones y nuestra meta es multiplicar este club de nutrición. Nuestra primer meta es hacer 10 clubes de más de 5.000 puntos de volumen. Y, este, pues la verdad a mí me encanta. Me encantan los cambios, me encanta el cambio de actitud que se ha generado gracias a estar en Herbalife, ¿verdad? Y nuestro objetivo, pues, es hacer un mundo más saludable y más feliz. Así que comenzamos con nosotros. ¿Me le cambias, por favor? También algo que hacemos es lo de las evaluaciones. Todos los lunes, el día de hoy, o sea, quien tiene un seguimiento, hay quien no, hay quien se dice, no, hombre, yo no me subo la bácula, no, yo me tomo el producto porque me gusta, porque me siento bien, pero hay quien sí dice, es día lunes, mi evaluación, por favor, antes de empezar a tomar este saludo. Entonces, se les da el seguimiento, se les arma el paquete y así es más fácil recomendar el producto porque le muestras a las personas cómo anda su cuerpo, cómo anda su grasa visceral, su grasa corporal. Y es mucho más fácil que se sientan como que tienen un tipo expediente, no es medicamento, pero tipo de que, a ver, aquí dice que yo ocupo las termogón, las tienes, porque el otro día me dijiste que las te he ocupado y no las pude comprar, pero ya está anotado ahí todo lo que ocupa cada persona en su evaluación, según su composición corporal y es más fácil para nosotros vender el producto. Hacemos equipo, tenemos quien, bueno, las preparaciones, quien hable del producto, quien haga, empieza a hacer las evaluaciones y hasta los mismos clientes, ¿eh? Les saben a la báscula porque nosotros tratamos de tener clientes capacitados. ¿Me le cambias, por favor? Bueno, esto también para nosotros ha sido muy importante y creo que es la parte que a nosotros nos ha ayudado más por cómo comenzamos, ¿verdad? Me encanta esta frase, si trabajas duro en tu trabajo, podrás ganarte la vida. Así vivíamos nosotros. Pero si trabajas duro en usted mismo, podrás ser una fortuna. Comenzamos a escuchar audio de libros, cambiar de hábitos, cambiar nuestro ambiente porque siempre hemos sabido que tú te conviertes en las cinco personas con las que te rodeas. Mejoramos muchísimo el área espiritual y, bueno, para nosotros la estrategia más importante, ahora lo vemos así, la verdad no la mirábamos así, pero ahora lo vemos así, es la preparación con la acción. Porque accionábamos mucho, pero realmente todas las personas que metíamos jamás inspirábamos a nadie. No sabíamos hablar, a veces si nos dicen, tú habla, aunque no sepas, sí, sí, quizás sí, pero nosotros accionábamos, pero decíamos, sí, o sea, lo más probable es que ya se nos fue un equipo del presidente porque tú le ves potencial a las personas, pero si no sabes hablar del plan de mercado, si no sabes hablar del producto, si no le sabes recomendar el producto y le das un propósito o le cubres una necesidad, la verdad, la persona se va a ir. Cuando te das cuenta que está registrado con otra persona y esto, te das cuenta que lo que te hizo falta fue preparación, porque tú ya le habías hablado, te hizo falta seguridad. Entonces, por eso es bien importante la preparación, que mucha gente dice, ay, a mí no me gusta leer, no importa, porque te conviene, que los audios me duermen, no importa, hazlo, te conviene. De todos modos, tu subconsciente lo escucha. De verdad, va a llegar el momento en que tú te das cuenta que es la mejor inversión que puedes hacer. Para mí es la mejor inversión, la preparación. Y bueno, me lo cambias, por favor. También lo que nosotros, los eventos te van mejorando, cada evento. Y la verdad, esas frases que escuchamos, aquí las anoté, porque me encanta anotar en todo lo que escucho. Dice, tú te conviertes en las cinco personas con las que te juntas. Yo las escuché en un evento y de verdad, me puse a analizar y dije, con razón no crezco. Dice, cuida lo que miras en la televisión. Yo era muy novelera, miraba a Adán Ramones, desde que amanecía hoy hasta en la noche que se acababa a Adán Ramones. Esa era yo. Y pues eso no te deja nada bueno, ¿verdad? Dice, cuida lo que comes, lo que lees y lo que escuchas. Eso se lo escuché a Toño, Toño López, uno de nuestros grupos del presidente que admiramos muchísimo a mi esposo y yo y que nos inspira tanto. Dice, te conviertes en un mejor ser humano. Cuando tú empiezas a cambiar mejor hija, mejor mamá, mejor esposa, mejor libertad, a mí en eso me cautiva. Hay muchas frases que a mí me han ayudado muchísimo a que mi mente haga así como click. No sé si les pase, pero a veces son como despertares. Y algo también que Doris siempre nos menciona mucho es sobre algo que, como yo soy muy sensible en sentimientos y siempre, desde niña, siempre me habían dicho que yo era así como un tipo víctima. Y cuando Doris dijo un día, ¿tú qué prefieres? Que tus hijas sientan respeto y admiración por ti o lástima. Y eso me dolió mucho porque, o sea, tienes razón. No puedes estar viviendo de esa manera y en el futuro, ¿qué va a ser? Así que tenemos que accionar y hacer cosas diferentes y empezar a trabajar en nosotros mismos. Y pues tratamos de calificar a los mejores lugares por el simple hecho de que cuando tú estás al frente nada te distrae. Cuando tú estás escuchando a los oradores, nada te distrae. Como yo, de repente, mi mente, de repente, te froné. Entonces, necesito estar enfrente y exponer toda la atención porque si no, no capto mucho. Así que decidí estar enfrente y más por el trato que te da, ¿verdad? ¿Me le cambias, por favor? Y eso lo hacemos pues gracias al trabajo, ¿verdad? Las calificaciones, reconocimiento a la organización y a los clientes cada mes. De verdad, las clientes compran directamente a la compañía y hacemos el top de la organización. Y nos motiva mucho que los distribuidores logren sus metas. Esto lo hemos logrado gracias a las charlas caseras y a los clubes, al club de nutrición, es donde nosotros hemos reclutado. De ahí han salido más clubes de nutrición. Y pues tenemos organización aquí en San Luis Potosí y en Zacatecas. Y les premiamos con un producto. No sé, hago referencias de té de aloe y recojan en sus gualdos. Y pues eso les motiva, ¿no? Porque a fin de cuentas, a quien no le gusta que lo premien. Y pues los mejores del mes, pues es a los que premiamos. Y a los clientes, por ciertos puntos de volumen, también les damos un obsequio, como se hace en los grupos de retos, pero nosotros, porque los clientes compren directamente. ¿Me le cambias, por favor? Y siempre nos ha gustado ser ejemplo de nuestro equipo. Llevamos sistema de capacitación en San Luis Potosí, en Zacatecas. Tenemos dos líderes, líderes maravillosas, que siempre están dispuestas a seguir aprendiendo, que es Mane y la señora Mari. Y las capacitaciones, por ejemplo, son en los mismos club de nutrición, ¿verdad? Y eso nos ha llevado también a estar en sintonía todo el tiempo, a no desviarnos y no decir, ay, tiro la toalla, porque yo les digo, pues, ¿qué es eso de tirar la toalla? Para mí no hay otra opción. Yo no tengo otra opción. Yo no sé qué es tirar la toalla. Y cuando dicen, no, es que porque siempre te estás capacitando. A mí me encanta aprender y llevarle a las personas, pues, el mensaje, ¿verdad? Y, bueno, pues, es un equipo maravilloso que yo les digo, tengo el mejor equipo, de verdad, tengo el mejor equipo. Acabamos de aperturar el jueves, sin la semana, ¿qué día es ese día? Un club de nutrición. Y, pues, fue un día muy exitoso. Es un club de segundo nivel para la chica. Liz, si estás viendo esta capacitación, y si no, se la vamos a retransmitir. Bueno, recomendamos que estén en el sistema virtual todos los lunes para seguir aprendiendo de todos los líderes de aquí. Y, la verdad, estamos muy contentos porque ahorita se está creando un momentum y sabemos que lo estábamos pidiendo y lo estábamos planeando y sabemos que vamos por lo siguiente, ¿verdad? ¿Me le cambio? Y, este, cuando nosotros, nuestros distribuidores empiezan a tener resultados, gracias a capacitarse, gracias a entender el plan, gracias a que enseñen a sus clientes a pedir directamente a la compañía y hacer una red de distribuidores, los cheques de nuestros distribuidores para nosotros es una gran satisfacción porque sabemos la necesidad de cada uno de ellos y sabemos las metas de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos por ese crecimiento de nuestro equipo y, pues, los eventos es clave, ¿verdad? ¿Me le cambias, por favor? Y, este, aquí dice, no importa cómo te encuentras ahora, lo que realmente importa es cómo puedes estar en el futuro. Esa frase fue la primera que leí de Marquise y me encanta. Como familia tenemos metas y sueños. No son los mismos. No soñamos ni tenemos las mismas metas. Nos respetamos muchísimo. Nos encanta, a mí me encanta cómo he podido llevar a mi familia hasta donde estamos, la verdad, mis hijas me comparten sus metas. Yo no soy muy ambiciosa. Ellas me han ayudado a hacer siempre el collage de los sueños, de las metas. Mi esposo, no se diga, somos un gran equipo y compartimos nuestros logros. Nos gusta estar en familia y, la verdad, para mí es satisfactorio que les encanta el producto. Quizás en el negocio aún soy la que estoy 100%, pero ellos jamás dejan de apoyarme, son un, la verdad, son mi brazo derecho también ellos porque están ahí conmigo. Jamás me han dicho ese negocio, no, eso no es bueno, al contrario, amo en el balay. Y saben que su mamá va a llegar a ser el presidente y si ellos quieren, pues también, verdad, su mamá y su papá. ¿Me le cambias, por favor? Y, bueno, aquí, en esta parte de la presentación, yo tengo mi collage de este año. También lo hicimos entrando el año y, la verdad, tenemos metas a mediano, corto, mediano y largo plazo. Y a mí me motiva mucho porque los collages que hemos hecho, la mayoría se ha logrado. Y aquí en este tengo los 100 clubes con 80 socios en tres niveles y está declarado, sé que lo vamos a lograr. Y el cambio de clóset, estamos motivados por el cambio de pin, queremos viajar, queremos hacerle, bueno, ahí ya está, ya está puesto porque mi hija, la chiquita, tiene 12 años, pero ellas sueñan con sus 15 años bonitos. Tenemos, ya estamos construyendo nuestra propia casa, que es algo que, la verdad, siempre hemos querido, porque, pues, estar siempre con las metas y los sueños presentes se van logrando, ¿verdad? Y nuestra meta a largo plazo, esperemos y no tanto del equipo del presidente, pero la verdad, vamos por ese trabajo y ese cambio personal, la verdad. ¿Me le cambias, por favor? Dice, sé feliz con lo que tienes mientras consigues lo que deseas y sueñen grande. Yo, a partir de que tomo los productos, tengo club de nutrición, yo no me considero, ah, ya, esté pasando lo que esté pasando. Hemos pasado por muchas situaciones complicadas, difíciles, que ya estando, yo sé que en el equipo del presidente les vamos a compartir, ahorita es un proceso solamente, pero yo, la verdad, me considero una persona feliz, me considero una persona muy agradecida en todo momento. Estemos pasando por cualquier situación, sé que todo pasa por algo y si yo le estoy pidiendo éxito a mi Dios es porque él solo me está puliendo, ¿verdad? Y la verdad, sí, esta frase también me encanta, crean en usted, invierten en usted y nunca dure de usted. Así que yo les invito a que tengan sus metas, sus sueños, sobre todo hacer el trabajo, realizar actividades que nos lleven a sumar y no a restar, porque a veces hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Si sentimos que eso nos suma a nuestro negocio y a nuestra vida, pues mejor no hacerlo. Y sí, para mí, para mi familia ha sido un cambio totalmente en el aspecto de la salud, de economía y desarrollo personal. Yo te digo esto, yo me quedo con esos tres pilares. Y es una compañía que nos respalda, una compañía que está totalmente segura. Si tú estás dudando en algún momento de Herbalife, fíjate que yo también lo hice en algún momento, ahora estoy completamente segura que estamos en la mejor compañía y no podemos dudar de ella. Herbalife no se queda con nada, nos paga todo. Mi primer cheque fue de cuatro dólares y eso a mí me motivó mucho, a mí me emocionó. Hoy en día estamos ganando de seis formas, ¿verdad? Nos falta el bono anual, pero ganamos promociones, vacaciones, regalías, bonos, comisiones, promociones, venta directa. Y la verdad, estamos muy contentos. Para mí, el ser parte de Herbalife me hace bien orgullosa. Y agradecerle a Marius, porque él fue un hombre que es un hombre que marcó la historia de muchos de nosotros, entre ellos nuestros equipos del presidente, chairman, fundador. Y la verdad, siempre saber de dónde venimos y dónde estamos es muy bueno, porque así no dudas nada. Sabes que estás en la mejor compañía. ¿Le cambias, por favor? Y bueno, un agradecimiento total a Marius y a nuestros patrocinadores, porque gracias al trabajo que han hecho, hoy en día tenemos una compañía que está bien fortalecida, bien cimentada, y que ya fueron peoneros, ¿verdad? Que ya son las personas que han hecho un gran trabajo. Así que, por mi parte, es todo. Sé que tengo que estar preparada para el día que me vuelvan a invitar. Espero y tener el siguiente nivel, porque cuando se determina, sé que se puede lograr. Me ha motivado muchísimo el fin de venir a Mírez, si me está escuchando. Y si no, díganle que me motiva mucho. Y bueno, gracias, muchas gracias. Tanto a Nayib, la verdad, una clase extraordinaria. Me llevo mucho de ti. Sé que eres un futuro equipo del presidente, ya está en proceso. Y por mi parte es todo. Quisiera agradecer a todos los que están conectados, a los que están en Zoom y a los que están en Facebook. Les mando un fuerte abrazo. Sé que somos parte de la historia. Sé que quien está aquí es porque algo quiere, algo busca. Y de verdad, espero haberles dejado parte de mi trayectoria, mi vida. Que yo soy la más agradecida por ser parte de esta compañía. Así que les mando un fuerte abrazo hasta donde estén. Y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.